¡Muy buenas gente! ¿Qué tal están? Espero que estén muy bien de lo mejor. Estoy aquí con un nuevo videito y hoy les traigo un video un tanto distinto la verdad, pero es una curiosidad que me ha llamado la atención el morbo y es que también esta página tiene muchísimas consolitas de este estilo, entonces ¿por qué no hacerlo? Hoy les traigo la minigame player 500 en 1. Una review de esta consolita que tuve la oportunidad de comprarla en Aliexpress y pues bueno, Aliexpress básicamente es un Amazon pero de los chinos, hay un montón de cosas hechas en China, productos mucho más baratos, productos fake, o sea hay de todo, el caso es que me llegó esta consolita y vamos a darle unboxing, primero que todo la caja, ahí dice ya está ya está abierta porque quería ver si venía pues bien y tal, ahí dice minigame player y aquí 500 en 1 y si volteamos pues bueno hay distintos modelos, es bastante delgada la consola, está el color rojo, azul y verde para la consolita, bueno, dice que tiene juegos digitales, sistema de LCD, o sea con una pantalla de LCD y que la consola es pues básicamente portable, delgada y tal y pues bueno que viene en español, en portugués, en árabe, en inglés y en chino y obviamente aquí el logotipo maravilloso de hecho en China. vamos a sacarla porque tengo, tengo sentimientos encontrados con esto, vamos a ver y tal, es mi primera, se me hace bastante ilusión porque es mi primera consolita de esta gran saga que haré, entonces solamente, pues bueno, bueno, aquí una hoja de instrucciones, un poco user manual, o sea un poquito, bueno, ahí, aquí como un cable, creo que yo para cargarla y tal, por si, porque, si, se puede cargarla y tal, no tiene ninguna adaptada al televisor y bueno, si sacamos del plastiquito este, bueno, por lo menos está el plastiquito, o sea, seguramente muchas consolas de esto, tenemos la game mini player, digo, ¿cómo? la mini game player, perdón, es bastante delgada, ojito, o sea, sirve literalmente para meterte en el bolsillo, ahorita que la estoy testeando, literal, y literal, es súper delgada y para eso está, ¿no? para meterse en, ah, tiene un protector, tiene un protector de pantalla, ojito, si, tiene un protector de pantalla, porque esto que está aquí, se le puede sacar para la pantalla, y no está mal, no está mal que venga esto, porque muchos aparatos, o muchos aparatos de este estilo, pues seguramente ni lo viene y tal, pero es bastante delgada, ojito, los botones, voy a intentar probarlo en la cámara, ojito, pues bueno, no tuve como una forma de grabar los botones y tal, pero esta sería la consolita, ahí con los botones que, bueno, se escuchan, se escuchan, un poquito, muy plástico, eh, la verdad, aquí, pues, start, reset, control para volumen, que simplemente es un solo botón, no sé cómo sería esto, de controlar el volumen así, y aquí, pues, la salida de audio, y aquí para prender y apagar la consola, vamos a darle, pues bueno, esto sería, viene en inglés y en español, seguramente no se ve un culo, pero bueno, me las voy a ingeniar para mostrarles la pantalla, pues bueno, me las ingenié de hacerla así, pues bueno, viene en inglés y en chino, obviamente vamos al inglés, no viene con los cinco idiomas que te han dicho, y pues tenemos 500 juegos en uno, eh, Tortugas 2, Double Dragon, que bueno, es una buena saga, en las virtuales en las que están bastante divertidos y tal, Game March of JJ, Tank, hay cosas también raras que ni he conocido de las Nintendo NES, mira, está Chip and Dale, los Ninja Gaiden, que bueno, a mí, pues los personajes, tengo un amor de odio a estos juegos, no, no, no se escucha tan mal, no, no se escucha tan mal, bueno, este juegazo, y si bien con lo han jugado, pues, está bastante bien, yo es que lo compré como el vivo a 7 dólares, no creo que así, junto con el envío, la manera es que jugar con el, con, con los botoncitos de esto, pues, uff, me siente un poco incómodo, y también que la consola como es muy delgada, estoy jugando con el culo, no se, es que, escuche el espanero que intenta hacer, y como mueve la consola y tal, o sea, bueno, para echar unas partiditas aquí, aquí y tal, está bastante curiosa, pero, de resto, no se, vamos a probar otro juego, es una pena que no haya ningún, ningún Mario, de verdad, es una pena, o sea, como, como en este sistema, como en una NES, no pueden meterme ningún Mario, o sea, es increíble, es increíble como no me podía meter ningún Mario, o que se yo, porque, o sea, Mario, un icono maravilloso de la NES, o sea, como, 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 mierda, no me lo van a meter, pero bueno, no me lo van a meter, ok, bueno, el Double Time, que es un beat'n'up, que está bastante bien, la verdad, bastante bueno, tengo que reconocerlo, eh, algún día, algún día voy a hablar acerca de esta saga, porque la verdad, es que me parece que es bastante, entretenida, está bastante bien, voy a probar distintos juegos, y le voy a mostrar un screen, para estos distintos juegos, a verla, la verdad es que les digo, que la pantalla no se ve, no se ve tan mal, pero, se ve como unos colores, un poco, más claros, como, como si fuese un, construís una especie de estilo, que, el original, la verdad, yo voy a seguir probando juegos, seguramente me encuentro con bizarradas, entonces, eh, yo quiero también probar estas bizarradas, venga, vamos a verlo, el Chipandale, seguramente en el video se ve, como que la pantalla da, distintos restores y tal, pero, no es, no es eso, eh, en si no, no es la pantalla, no es la pantalla del juego, eh, a la mierda, no sé por qué no, ah, ok, ahora, no es la pantalla de, de esto, sino que, es simplemente la cámara, pero se juega bien, o sea, si quieres echar unas horitas y tal, se juega bastante bien, bueno, les digo, o sea, si quieres echar unas horitas y tal, pues, está, está bien, esto, pero, lo malo es la incomodidad de los controles, eso es lo malo, me parece como que, los botones estos que se escuchan muy plásticosos, el audio se escucha bien, sorprendentemente, para ser súper delicada, los juegos se emulan, pues, bueno, hay como una especie de error aquí, cuando avanzo, eh, bueno, pues, se emulan relativamente bien, o sea, no está nada mal, lo que pasa es que, bueno, hay, juegos, juegos que están aprovechables, pero también hay otros juegos que seguramente tienen que ser una mierda, como el contra S24, que ya vamos a probar, ¿no? Listo, me encontré el Spider-Man, a ver, holy shit, a la mierda, este juego es de producción propia, que mierda es esto, yo sabía que me iba a encontrar algo bizarro, aquí, oh, mierda, ahhh, les digo, a partir del juego, número 50, los juegos empiezan a repetirse, y empiezan a hacer un poquito, un poquito mierda, ¿cómo saldo aquí? ¿cómo coño saldo aquí? me cago en lo que me encontré, los Teletubbies, ah, pero es el, uff, es el Mario, pero con los Sprites de los Teletubbies, no me lo puedo creer, 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 les digo, de verdad, con este tipo de cosas, te encuentras unas bizarras, horribles, o sea, sí, hay unos jueguitos que, bueno, están memorables, y por el precio que está, esto, o sea, básicamente, no está tan poco tan horrible, les digo, hay unas mierdas, que te encuentras, ultramegas, cochinas y asquerosas, pero, ok, tampoco, tampoco no es un ultramega, mal sistema, que te pueda llegar, a jugar a jugar la tarde, o te llega incluso a dar una mala molestia, hombre, bueno, por lo menos, te digo, los controles están, el tacto de ellos, pues bueno, están, uff, pero, oye, por lo menos responde bien, todo está bastante bien con esta consola, en definitiva, no es más que una simple consolita, bastante curiosita, y tal, puedes jugar a ella, eso sí, hay un montón de juegos que son hack, y que son, pues bueno, un poquito, raros, curiosos, e incluso que es una pérdida de tiempo total, pero, oye, tampoco, no la veo tan, tan mal del todo, o sea, a pesar de que pague como unos, siete dólares por ella, eh, la verdad es que, ni tan mal, por lo menos tiene juegazo, eso sí, le faltaría un Super Mario Bros. 3, un Super Mario Bros. 2, un War 1, o le faltaría también otras cosas, un Zelda, incluso un Zelda 2, para, ¿sabes? los grandes clásicas del sistema, incluso Kirby, o cosas así por el estilo, le faltaría, le faltaría, pero bueno, no está ni tan mal, la verdad, por lo menos, es jugable y tal, es bastante pequeñito, o sea, que se tiene que llevar el bolsillo, pues súper fácil, aunque yo no sé quién, sé que llevar esto al bolsillo, a día de hoy y tal, con unos juegos de este, juegos de NES, a día de hoy, pero bueno, ahora sí, son juegos que están bastante disfrutables, y que bueno, están bastante chévenis, gente, espero que os ha gustado muchísimo, y si quieren, ver más reviews de consolas en Aliexpress, ya saben, like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!